El año que acaba de pasar, pues se han hecho 12 cursos de especialización y se ha hecho hincapié muy fuerte en los cursos dados a los bomberos de nuevo ingreso. Están bien dotados, están bien dotados en cuanto a medios materiales. ¿Cuánto es así que este año lo que se hizo fue hacer una inversión concreta? Lo hice sin querer. No fue premeditado. Bueno, vamos a ver. Nunca, nunca me había pasado eso. Bueno, el caso es que se compró un camión específico para la ciudad vieja. ¡Ay, ay, ay! ¡Esto parece infantil! ¡Es un ataque de riesgo! ¡Ay, ay, ay! Bueno, perdonad. Bueno, tienen aquí el número de vehículos, ¿qué ves? No hace falta explicarme. Si queréis hacer alguna pregunta sobre la dotación de los bomberos, ¿el señor responsable puede contestar? No hace falta da calidad de la dotación, ¿el señor responsable puede contestar? Sí, ay, ay, Bitte! ¡Ay, ay, say! ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!